La libertad de expresión es un derecho fundamental, sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro al parecer desconoce esta realidad. Durante su gobierno, la censura a los medios de comunicación continúa siendo un arma para hacer cenar las voces disidentes. La salida de NTN24 de la programación de los cableoperadores en Venezuela y las restricciones para la compra de papel a los periódicos son tan solo la punta del iceberg. El pasado 12 de febrero, señores eurodiputados, la señal informativa del canal internacional NTN24, que llega a todo el hemisferio a través de los cableoperadores de televisión por suscripción, fue apagada en Venezuela por orden directa del gobernante Nicolás Maduro. Sufrimos lo que ya en este país se denomina el apagón mediático. Fuera del aire, NTN24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan. Un presidente que en cadena nacional dice fuera un canal de comunicación del aire y a las pocas horas ese medio de comunicación está fuera, nos preguntamos si tiene que ver o si atañe a una práctica democrática. Nos preguntamos además sobre la independencia de la justicia y de los organismos que asumen estos procesos administrativos. Nicolás Maduro censuró a NTN24, así como su predecesor Hugo Chávez, lo hizo con RCTV, Radio Caracas Televisión, que salió de las pantallas el 28 de mayo de 2007, acusado de actuar en contra del régimen. Truene, relampaguee, lloren los oligarcas o no lloren, el domingo a la medianoche se acaba la concesión del Canal 2 a esta empresa privada. El actual mandatario de los venezolanos heredó el poder de su mentor y con ello también prácticas antidemocráticas como la censura a la prensa. Los medios escritos tampoco han escapado a las trabas impuestas por el régimen chavista. La escasez de papel ante la falta de aprobación de divisas para su importación se ha convertido en una amenaza para la existencia de los periódicos, especialmente de aquellos que con sus denuncias y posiciones críticas representan una evidente incomodidad para el gobierno de Maduro. Este es el mapa de la censura. Periódicos que en ocho estados han tenido que frenar sus ediciones impresas, según cifras de la ONG Espacio Público. Caribe y la Hora de Nueva Esparta, versión final de Zulia, Los Llanos de Barinas, Diario de Sucre del Estado Sucre, Antorcha del Tigre de Anzoategui, El Sol de Maturín de Monagas, El Expreso y El Guayanés de Bolívar, así como el diario de circulación gratuita en Caracas, primera hora de la casa editorial El Nacional. En Boston, Estados Unidos, estamos conversando con Carlos Ponce, es coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia y también vicepresidente de Cambridge University. Cuando el canal NTN24 es retirado de las cableoperadoras en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro sale a decir que se trata de una política de Estado, una política de Estado que, si vemos los antecedentes en el gobierno del presidente Hugo Chávez, pues ya había venido también cerrando voces críticas que simplemente estaban transmitiendo las posiciones de los opositores, que poca o ninguna participación tienen en los canales venezolanos hoy en día. ¿Puede considerarse esto una medida represiva? Claro, la eliminación de la señal de NTN24 en Venezuela simplemente es una muestra de la intolerancia del régimen. No quiere ver ningún canal que pase ningún tipo de noticia que sea contraria al régimen. El otro canal de televisión, Globovisión, lo compran personas muy cercanas al régimen y eliminan todos los periodistas independientes y todo lo que era, bueno, le quitan la señal a Radio Caracas Televisión. O sea, no existe una televisión independiente en Venezuela, no existen voces independientes ni a nivel de televisión, ni a nivel de poder tampoco, porque los pocos alcaldes que se van opinando, como le opinó Daniel Ceballos en una reunión con Nicolás Maduro a comienzos de año, y se la cobraron sacándolo de la alcaldía y metiéndolo preso de manera ilegal a un alcalde electo con el 68% de los votos. O lo que le pasó a Leopoldo López, o lo que le pasó a María Escobina Machado. Es que no hay libertad de expresión de ningún nivel, no hay libertad de expresión ni a nivel de los medios de comunicación, ni a nivel de cualquier persona que quiera hablar porque sale sancionado directamente por el régimen o perseguido, o termina preso de manera completamente ilegal y constitucional con juicios exprés sin derecho a la defensa. Diputado Stalin González, en Caracas, ¿no sería un gesto de paz que la señal de NTN24 retornara a las cableoperadoras de Venezuela, tal como lo planteó la directora de NTN24, Claudia Burizati, en el Parlamento Europeo? ¿Este punto de los medios de comunicación puede ser tocado en la mesa de diálogo? Claro que evidentemente va a ser tocado. El derecho a la información, el derecho a expresarse, es un derecho humano, universal, que está consagrado además de nuestra constitución. Aquí hay personas que son reprimidas por pensar distinto. Aquí hay una visión del poder que tiene el gobierno totalmente distinta a la visión democrática. Aquí la visión del poder del gobierno es aniquilar al otro, es aniquilar a quien piensa distinto. Tenemos dos diputados de la Asamblea Nacional que han perdido su inmunidad por simplemente no pensar igual que el gobierno. Una diputada destituida por decir lo que piensa y decir las cosas que piensa del gobierno. Tenemos una televisora como NTN24 que salió del aire, pero salió también RCTV en años anteriores. Salieron radios del aire. Las radios hoy en día en Venezuela no se les ha renovado su concesión. Y ahora con el periódico, el juego que descubrió el gobierno es no darle la divisa, gracias al control cambiario, no darle las divisas para traer papel. Vemos como la visión del gobierno es para que la gente no se exprese, es aniquilar totalmente al contrario y nosotros seguimos en pie de lucha, porque los venezolanos podamos vivir mejor, podamos vivir en democracia, podemos vivir en progreso y en libertad, que es lo más importante que tiene el hombre, la libertad de poder expresarse, la libertad de poder decir las cosas, y la libertad de poder. Esa es la lucha que tenemos y que vamos a dar, y que estamos dando en este país, la lucha para que todos podamos vivir mejor. En Washington, doctor Emilio Viano, ante la censura, vemos como una parte del pueblo venezolano tiene sed de información, acude a las redes sociales, acude a internet, a canales internacionales, para enterarse de lo que está pasando en su propio país. ¿Esta política de restricciones no está ahogando al mismo régimen de Nicolás Maduro? Bueno, claramente esa es una de las medidas de cualquier gobierno dictatorial. Lo vemos también en China, por ejemplo, donde controlan de todo. Lo vimos en la Unión Soviética, lo hemos visto recién en Turquía, cuando prohibieron mismo Twitter y Facebook para controlar la comunicación y ganar las elecciones municipales. Esto es una medida común de controlar la información para que haya solamente un mensaje, un mensaje claramente que apoye la política del gobierno, que haya desinformación, que haya naturalmente propaganda, y que la gente no sepa en realidad lo que está pasando. Así que no pueden comunicarse, organizarse y saber verdaderamente en qué dirección caminar. Es muy lamentable. La profesión de periodista es una de las más peligrosas en el mundo, lo sabemos. Y para mí, yo espero que la Organización de Estados Americanos, que los cancilleres de los países de América Latina, particularmente, por ejemplo, Brasil, los más influyentes, que se den cuenta de la seriedad del problema, que hay muertos, que hay escasez, que hay hambre, que no hay más, digamos, los derechos constitucionales más básicos, es que el silencio que le permite a Maduro y a su gobierno de continuar sea quebrado por la voz de los que quieren libertad y democracia, quieren apoyarla en realidad, y interesarse, empeñarse, comprometerse, y exigir no solamente un diálogo, pero negociaciones serias entre Maduro y la oposición, que al final representa el 50% de los venezolanos. Queremos agradecerle mucho en Washington D.C. a Emilio Viano, doctor en filosofía, analista político internacional, por habernos acompañado en el programa La Noche. Gracias por invitarme. Muy buenas noches. Buenas noches. En Caracas, Venezuela, también. Muchas gracias, diputado Stalin González, diputado venezolano del partido Un Nuevo Tiempo, por habernos acompañado. Gracias por la oportunidad de decirle a los latinoamericanos nuestra visión de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Y también muchas gracias por su tiempo, por habernos acompañado desde Boston a Carlos Ponce, el coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Lo único que aclarar que ya no es el 50%, sino el 37% en las últimas encuestas lo que tiene Maduro. Bueno, pues con esta información despedimos nuestro programa. A todos los televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden seguirnos escribiendo en Twitter, arroba ntn24, arroba segurizati ntn24 y arroba jasoncalderón. También arroba la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buenas noches. La noche seguirá encendiendo las luces.